Gracias, BTL. Gracias. ¿Qué más? ¿Cómo les fue el fin de semana? ¿Qué hicieron? ¿Qué me cuentan? Ah, no la vi. ¿Qué preguntaste, Andresito? No es que me pare a organizar el ventilador. Que está haciendo demasiado calor. Vea, parezco como si estuviera en la rosa de Guadalupe. Ah, me fue súper, súper bien. Pasé demasiado rico. No, no es que todavía no me han podido... Pues ya me habían dado la cita de las uñas, pero ese día que me la dieron la perdí. Y la volví a pedir y aún no me la han dado todavía, pero bueno. Esperar a ver para cuándo me la dan. ¿Para cuándo me la dan? ¿Para cuándo me la vuelven a dar? Es que es más, voy a hablar ya mismo. Gracias, Alexander. Gracias, Alexander. Bueno, ¿qué hice? Les cuento. Francisco, saludos. ¿Es una tortura? No, no es una tortura. A mí me gusta, a mí me gusta hacerme las uñas. Como es de rico ser mujer, uff, me encanta. No, Sammy está en live. En el ticto de ella. Francisco, sí, soy de Colombia. Oigan, y si soy soltera. Este fin de semana pasé súper rico, muchachos. Pasé muy rico. Francisco de Medellín. Pasé súper rico. Estuve como, por decirlo así, como, era como un concierto de puros artistas. Artistas de reggaetón, de electrónica. Francisco, ¿y tú de dónde eres? Sergio, saluditos. Y pues sí, les cuento que la pasé súper rico. Hace mucho tiempo que no salía, entonces me lo merecía, la verdad. Gracias, Andresillo. Y ustedes, ¿qué cuentan? ¿Ustedes qué hicieron? Pues, a ver, hablen. Hablen a ver. ¿Y por qué no le puedo decir a Andresillo? Normal. Ay, gracias. ¿Cómo te llamas Robert y eso? Paseando, ¿qué? Francisco, ¿tú qué hiciste? Cuéntame. Vente conmigo. A Tailandia. ¿Y fuiste a pasear o a qué fuiste? A pasear. Soy de Colombia. ¿Cómo te llamas? Fue mi cumpleaños y lo... Ah... Súper, o sea que estuviste fue... Mua... O sea que estuviste fue paseando. Serio, gracias por ese besito. Bueno, Andresillo. Ay, qué rico playa. Ay, no, yo sé que me playa hace mucho tiempo, pero bueno. Ya se llegará el momento en que me vaya a pasear yo. Ya se llegará el momento. En esos días. Ay, no, les cuento que me está oliendo algo por acá. Francisco, tengo 22 años. Ay, qué lindo. Lucilla. Francisco, ¿cuántos me pones? ¿Por qué Sergio? Robert, no. ¿Por qué los voy a dejar? ¿Por qué tengo que dejarlo en live si tengo novio? ¿Por qué? Pues no. Me miro de 18. Bueno, mejor, 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 mejor que aparente menos. Fox con corona. Fox con corona. No, Robert, no. Es más. Si yo llegara a tener novio, ese hombre tiene que saber y tener claro de que el hecho de que de pronto vayamos a tener una... Sí, tengo gripita. El hecho de que vayamos a tener una relación no quiere decir que yo los vaya a dejar a ustedes porque si así me conocen, así me tienen que aceptar si de verdad quiere estar conmigo. ¿Cierto? Entonces, no. Primero fueron ustedes y ya. Eso es todo. Y sí, tengo gripita. Tengo gripita. No, pues en general yo a ustedes no los dejaría. Y menos por un noviazgo, obviamente no. No, hombre, te conoces en todas las y si lo acepto. No, así es que tienen que ser. O sea, si así me conocen, así me tienen que aceptar si de verdad quieren estar conmigo. Obvio no, o sea, sin condiciones de nada. Yo eso no lo aceptaría. Para nada. Bill, gracias. Para nada lo aceptaría, entonces... No, si tendría novio el día de mañana, no los dejaría. Eso sí, ténganlo claro. Rivas. Rivas. Bueno, good morning. Sí, soy sentimental. Y por qué dice, por qué dice usted que no lo necesitaría, Francisco? B. ¿Por qué dice usted? No, pues si eso dicen al principio. Ay, bendito, qué miedo. Qué miedo. Qué miedo. Yo lo hago por dos cosas. Por qué me gusta y por el dinero. Por las dos. Pero, más porque me gusta. Porque pues para hacer dinero, para eso también tengo otras cosas para hacer. Entonces, voy a querer ver el dinero. ¡Suscríbete al canal!